Narcopark, capítulo 22b, la fiesta de la Ocame. Sentados alrededor de una mesa en el patio de lo que fue la finca de la Ocame, Anto y los promotores de salud recordaban la fiesta de la organización en el año 2012. Después de décadas, el 27 de agosto del 2012, volvieron a celebrar la fiesta de la Ocame, la organización campesina Muisne-Esmeraldas, la primera organización campesina de la costa de Ecuador en la provincia de Esmeraldas. Para la fiesta vino el padre Graciano y su compañero el padre Julián, que desde el año 1976 hasta 1986 trabajaron en el cantón Muisne, pero en 1986 fueron acusados de subversivos por el gobierno de León Fébrez Cordero en los tiempos del Plan Cóndor. Al padre Graciano lo sacaron de Muisne a la parroquia Quito Sur, en Quito, donde fundó la organización de comercio justo MCSH. Al padre Julián lo deportaron a Italia. En aquel encuentro también estuvo el doctor Max, su papá. Comentó una de las promotoras de salud de la organización, tomando cariñosamente la mano de Anto. Para aquel reencuentro vinieron cientos de compañeros campesinos que hacía tiempo que no se veían. Ese día hubo desfile, llegaron los miembros y sus extensas familias montados a caballo en buses, en camionetas y con pancartas. La caravana era de más de un kilómetro de largo. Este renacer de la organización campesina Ocame también estuvo presente el ministro de Agricultura del gobierno de Rafael Correa y un delegado del Ministerio del Ambiente. Habían dos personajes gordos en la tribuna. Uno de ellos era el alcalde de Muisne, comentó otro participante de la reunión. El municipio de Muisne, desde hacía años, tenía alcaldes que se sucedían uno tras otro. Aquel municipio vivía una marcada inestabilidad desde que terminó el gobierno de Milton Buccelli, el dueño del pueblo por décadas, y que fue el que logró expulsar a los curas Graciano y Julián. Aquel Milton Buccelli era del mismo partido social cristiano que el presidente León Fébrez Cordero. En ese tiempo, los trabajadores del Consejo Cantonal hacían huelgas por todo, en especial si el nuevo alcalde no cumplía con los caprichos y eran por salarios, por horas extras, y los retrasos en los pagos eran tan frecuentes que las huelgas no faltaban. Finalmente, los dueños del cantón eran los empleados municipales. En la reunión hubo comida, música, juegos y la sesión solemne. Fue un revivir de los buenos tiempos. En eso coincidían todos los comentarios. Cuando se inició la sesión, los padres Graciano y Julián, luego de rezar y cantar las canciones de la organización, junto con los más viejos, comenzaron a recordar a los dirigentes muertos o asesinados, los logros, pero luego salieron al flote las quejas por los fracasos, los robos y la división de la organización. Tomó la palabra el invitado especial, que era el ministro de Agricultura. El principal problema de los ganaderos y campesinos en este momento es que les roban el ganado y están pidiendo permiso para portar armas, dijo. Pero los asistentes le interrumpieron. Pedían que les den los papeles de propiedad sobre las tierras que habían invadido en la reserva Machechindul, dijo otra promotora. El problema era que el gobierno no daba papeles de propiedad a los que vivíamos en la reserva de los Machechindul. Los campesinos no podíamos registrar nuestros terrenos como propios porque están en una reserva, es decir, en una propiedad del Estado. No podemos por ahora vender nuestras tierras, propiedades y tampoco usarlas como garantía para préstamos como los que da el Banco de Fomento, fue otro comentario. El gobierno nos permite su posición y uso, pero no su propiedad. Y eso no nos permite acceder a créditos ni venderlas o usar las tierras como garantía hipotecaria, le decían los ministros. Voy a convencer con el Ministerio del Ambiente, el presidente Correa y la Asamblea Nacional. Pues si es necesario, por supuesto. Necesitamos permitir que ustedes puedan tener los papeles de propiedad de sus terrenos, dijo el ministro de Agricultura. A todos los asistentes les diré mi opinión, que no concuerda con la del ministro ni con la de los moradores de la Reserva Machet-Chindul, dijo poniéndose de pie. Creo que si entregan los títulos de propiedad a los campesinos, las propiedades de la Reserva serán vendidas de inmediato a la empresa de Palma Africana, dijo su papá. Y continuó. En la Reserva es ilegal tener plantaciones de Palma Africana, pero ya un expresidente del Ecuador, Yamil Mawad, socio o amigo de la empresa de Palma Africana, ocupa ilegalmente terrenos en esta área protegida. Y quieren expandirse y comprar la tierra a los campesinos como hicieron los camaroneros con los manglares cuando se expandieron en esa área protegida. En los manglares, los campesinos invadían el manglar y luego vendían los terrenos deforestados a los dueños de las camaroneras. En la Reserva Mache-Chindul, los campesinos han sacado la manera de manera ilegal y lo siguen haciendo. Luego venden o siembran Palma Africana en las tierras que han invadido y deforestado para vender el fruto a la empresa palmicultora. Ya está pasando eso en Boca del Sucio y ahora tienen Palma Africana por todo lado. El doctor Max no se detuvo cuando quisieron interrumpirlo, dijo otra de las promotoras. Las palmicultoras están utilizando pesticidas que matan a los insectos y especies polinizadoras, lo que afecta a la fertilidad de la zona. Usan peligrosos pesticidas que contaminan los ríos para enfrentar a la peste del gusano del cogollo que ha terminado con las plantaciones de Quinindé. Ese veneno también mata abejas, mariposas, avispas. Todos los insectos voladores y las plantas de otros cultivos dejan de dar frutos. Cuando llueve, los pesticidas van al río y contaminan, matan los peces y sapos. A esto se suma la deforestación por la tala ilegal y el contrabando de madera que no se puede controlar. Es por eso que las lluvias y la humedad, en especial en estos seis meses de verano, están desapareciendo. El suelo ha perdido la capa fértil. La lluvia forma pozas durante el invierno que permanecen, porque el agua no baja al subsuelo, debido a que no hay raíces en los árboles que permitan esto. En las pozas crece el mosquito y en especial el anoférex que produce la malaria. ¿Por qué? En los recipientes caseros, en las llantas abandonadas, en cambio crece el aedes egipti que produce el dengue. Este mosquito anoférex, el que me produjo la malaria, es el que casi me mata. La deforestación y la palma africana están cambiando el clima. Hay menos retención de agua en los suelos y por eso hay menos fertilidad. Cuando se deforesta, la humedad no se retiene. Se va a lo alto, a la atmósfera, y es arrastrada hasta los Andes por los vientos. La palma africana no retiene humedad. Por el contrario, desertifica el suelo, lo degrada. Bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con los campesinos y que tengan o no el título de propiedad? Preguntó el ministro. Que los campesinos de la zona que reciben plantas tiernas de palma africana y los abonos por parte de la empresa de palmicultoras gratis a cambio de la venta de las nueces de la palma, a los precios que los palmicultores imponen, pero que se endeudan en los pesticidas y fertilizantes, finalmente tienen que vender sus tierras a esta empresa. Los campesinos están abandonando sus tierras. Se van a lugares donde hay colegios y universidades. Muchos migran a Esmeralda, a Santo Domingo, a Guayaquil. Solo vienen cuando tienen que fumigar o limpiar o cuando tienen que cosechar. Ellos no viven aquí. Al menos permanentemente. Las agroindustrias los están sacando. Los campesinos están yendo del campo a la ciudad. Las agroindustrias les quitan sus tierras, los desplazan a barrios miseria en las ciudades. Los campesinos venden sus tierras a las plantaciones porque están endeudados por los suministros, los fertilizantes, los pesticidas que recibieron. Y también se van porque ya sus familias están en la ciudad. Allá están estudiando a sus hijos. Por eso aquí los vecinos de las plantaciones de palma africana venden sus tierras a la plantación. Y no solo por eso. Es también por la falta de humedad, de lluvias regulares, porque la tierra está degradada y les obliga a vender sus tierras eso, dijo el doctor Max. Es verdad. Muchos de nosotros ya tenemos familia en la ciudad y estamos vendiendo nuestras fincas para tener una casita, una tienda o comprar una camioneta que son más rentables. Se imagina que un saco de 100 naranjas vale solo 2 dólares en el mercado de esmeraldas. Y la funda de irute vale 50 centavos. La gente prefiere dejar podrir la fruta porque lo que pagan no cubre ni el pago de la camioneta para llevar las naranjas, las mandarinas, los limones al mercado, comentó otra promotora. Me recuerdo que muchos de los asistentes querían interrumpir al doctor Max, pero él continuó. Cuando cae el precio, los campesinos no pueden pagar los créditos que les da la empresa que les compra sus frutos de palma africana. Finalmente terminan vendiendo sus tierras a precio de gallina apestada. Eso es lo que va a pasar también en la reserva. Allá, en la reserva Galera, en la reserva Machichindul. Porque ahí se vive una deforestación ilegal implacable. Cuando los campesinos tengan el título de propiedad, lo primero que van a hacer es vender sus tierras. El doctor dijo la verdad. Eso mismo es lo que está pasando ahora, comentó otra promotora. Entonces, Anto entendió por qué su padre dejó de trabajar en Boca del Sucio y Tres Vías luego de aquella reunión en la finca de Locam. Las malas condiciones de la vivienda en la casa de los promotores que estaba llena de mosquitos y murciélagos. La malaria que casi lo mata. La antipatía que despertó entre los que querían sus popeles por las tierras en el Machichindul. El odio de los marineros, especialmente de los que vendían madera, a los que el ejército capturó en tres vías porque el doctor los denunció, creó una tensión contra su padre, el doctor Max. En realidad, su vida estaba en peligro. Por eso, en el 2013, cuando su amigo el doctor Víctor, que también era médico del Seguro Social Campesino de Río Verde, le propuso ser doctor del nuevo dispensario de pescadores en Tonchihue, sin dudarlo lo aceptó. Asimismo fue, él se manchó en el año 2013, comentó otra promotora. Gracias. 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 Gracias.